La plaza de bronce de piel morena, pueblo de México en general Vamos unidos a la faena por la regeneración total Para lograrlo se necesita no más credencial del mejor Piensa en la patria recapacita y cuida tu hondo libertador Que la derecha ya no descuade el resultado de la elección Para que no nos dejan confiar y solo hace falta organización Morena, el movimiento del pueblo digno para cambiar Morena, la vida pública lograremos regenerar Morena, el pueblo puede sanar al pueblo de Caboche Morena, te invito a ser un protagonista sin COVID-19 Morena isla, morena hermana, morena madre de la nación Protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional En 2 y 12 se necesita ganar la lucha electoral Le nos dejanğı y solo hace falta obligar a ser un protagonista con интерес Realmente, sus enemigos no sorprendent, sus enemigos no coloca Realmente, sus enemigos no son salarios ni siquiera Si este pueblo se organiza, no nos gana, se guisa, Morena. ¡Oh, un poco el sistema para arriba! Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación, porque la lucha mexicana cuida las juntas en la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional, que en 2012 se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ganó de su padre, que no es un grado de la elección. Para que no nos dejemos un claude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento, el pueblo unido, para cambiar. Morena, la vida suplica, lo agradezco en general. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, digamos que... Morena, te invito a ser un protagonista, es un comité. La organización es la mejor manera de encargar en los filhos, en democracia, en verdadera. Porque como le importamos a la minoría, a la paz, defendemos nuestro voto, bien luchones, pero en paz. Un gobierno del pueblo, el mar del pueblo, en el país. Un gobierno que osina al pueblo feliz. Somos putas de Morena, arrancamos la nación. Yo te invito al movimiento de la regeneración. Que la derecha ya no descuade. Que el resultado fue la elección. Para que no nos dejemos un claude. ¡No, no, 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 ¡Residente! 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 El pueblo puede salvar El pueblo de勝 yards de guerra Y de 5 a 50 años hasta el Bolívar ¡Obra amor! ¡Obrador! 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 Yo quiero el dolor de pasado, yo quiero... ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Más bien las banderas! ¡Más bien las banderas! ¡Me sales sin nadie luego salvando al país! ¡Muchas gracias a Valde Maslanco por esta canción! ¡Présidente! 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 ¡Presidente! 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 ¡Presidente!